Me enamoré de una chica en L.A. Bajo su hechizo en Marina del Rey La caída del sol, tan intenso su color Reflejado en sus ojos tan bellos me abrumó Olas cuán fuertes sean, pierden su intensidad Mas el recuerdo sigue aún Bajo la luz de una California Moon California Blue Me enamoré de este chico en L.A. Con la sonrisa de Brando encendió una llama en mí Toda inhibición comenzó a desvanecer Anduvimos por Sunset hasta el amanecer Olas cuán fuertes sean, pierden su intensidad Mas el recuerdo sigue aún Mas el recuerdo sigue aún Bajo la luz de una California Moon Olas cuán fuertes sean, pierden su intensidad Más el recuerdo sigue aún Sigue aún Bajo la luz de una California California Moon California Moon California Moon California Moon Te descubrí, sé lo que quieres Me estás abusando pa' no estar solita en los weekendes Y la verdad, me va y me viene También tengo las mismas intenciones que tú tienes Tan rico que sabe, tu boca es la mía Bailando bachata de noche y de día Hacer el amor sin amor no sabía Pero a mi canción le cambiaste la melodía Y si tú quieres baila y bailame Y si no quieres irte, quédate Quiero una noche más, ay, 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 yo sé Yo sé que quiero un beso, 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 besame Y si tú quieres baila y bailame Y si no quieres irte, quédate Quiero una noche más, ay, ay, yo sé Yo sé que quiero un beso, 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 besame Por ti, yo cojo clases de canto Ella es de la capital, pero no sale de casa de campo Soy de la isla del encanto, es por eso que le gustó tanto Quiero pedirle disculpas y cada vez que tú me besas me tranco Como una reina la trato Bésame y déjame saber Si voy a ser privilegiado, si al menos tal vez Rebusqué su historial, chequeé su resumen Y a vos cerrado, yo misma azulita me sumé Mami, es que tus labios pegan con los míos Siempre me distraen cuando a los ojos yo la miro Te quiero a mi lado, tener hasta hijo O al menos una noche y luego sigue tu camino Y si tú quieres, bye, bye, báilame Y si no quieres irte, quédate Quiero una noche más, ay, 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 yo sé Yo sé que quiero un beso, 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 bésame Y si tú quieres, bye, bye, báilame Y si no quieres irte, quédate Quiero una noche más, ay, ay, yo sé Yo sé que quiero un beso, 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 bésame Y mami es que tus labios pegan con los míos Siempre me distraen cuando a los ojos yo la miro Te quiero a mi lado, tener hasta hijos O al menos una noche y luego siga tu camino Bésame, baby, baby, bésame My Towers, baby Fancy El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mí sin cojones lo que diga la ley Soy la ficha, el tranque, el doble seis El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mí sin cojones lo que diga la ley Soy la ficha, el tranque, el doble seis Nos fuimos al garete, hasta las siete Pero si dan las ocho, recogen los motetes Hoy vamos a perrear como se debe Porque dicen que partió como la nueve La mía que lo que, mami dime a ver Cómo tú te mueves, hay que darte un diez Esto es pa' que goces, pa' que cambies voces Está prendida en fuego, llama al nueve once Y aunque me roces, rumor en las voces Que te pones sata, después de las doce Tu novio se enfurece, pero se lo merece Porque tú eres maldita, naciste un viernes trece En el dos mil catorce, tenía quince Ahora tiene veinte, y fuma cince Se hablan de perreo, yo soy el seis Y ahora vale treinta mil un dieciséis El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mí sin cojones lo que diga la ley Soy la ficha, el tranque, el doble seis El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mí sin cojones lo que diga la ley Soy la ficha, el tranque, el doble seis Me pongo problemático y matemático Multiplico yenes y no soy asiático Yo soy el que recta, tu piquete básico Y el reggaetón le sumamos a otro clásico Está de mente a las cuatro y veinte, lo sé Veintiún gramos de alma, le saqué Una bala de veintidós, le solté Como Lebron James, el rey veintitrés Está de mente a las cuatro y veinte, lo sé Veintiún gramos de alma, le saqué Una bala de veintidós, le solté Como Lebron James, el rey veintitrés En el dos mil catorce tenía quince Ahora tiene veinte y fuma cince Se hablan de perreo, yo soy el rey Y ahora vale treinta mil un dieciséis El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mí sin cojones lo que diga la ley Soy la ficha, el tranque, el doble seis El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mí sin cojones lo que diga la ley Soy la ficha, el tranque, el doble seis Mami que tú quieres Desde que llegaste coqueteaste conmigo Tampoco voy a negarte Quedé loco contigo Yo creo que la noche conspira En lo oscuro está bailándome encima Ese culito cuando se vira Casi el trago se me vira Entonces bella quédame Pichea si alguien no ve Que soy tuyo, eso ya lo sé Están buscando que yo te lo dé Entonces bella quédame Pichea si alguien no ve Que soy tuyo, eso ya lo sé Están buscando que yo te lo dé Ven bella quédame que el resto lo empiezo yo Bajo perfil pa' que nadie sepa que soy yo Y aunque ese culo sea más grande en verso Me puse pa' eso Quiere que se lo metes y no es en el metaverso Tiene un cuerpo que parece de gimnasia Te vi sin ropa y hasta tuve que dar gracia Cuando te alumbran esas luces de la fascia Te lo echo dentro y eso lo resuelve la forma hacia más Es que estás muy grandota Como dos me tienes pidiendo otra Ya prendí la cámara pa' ver cómo te botas Dame un break que es lo que se enfoca Mientras Entonces bella quédame Pichea si alguien no ve Que soy tuyo, eso ya lo sé Están buscando que yo te lo dé Entonces bella quédame Pichea si alguien no ve Que soy tuyo, eso ya lo sé Están buscando que yo te lo dé Pichea si alguien no ve Pichea si alguien no ve Pichea si alguien no ve No puedo soltarte Porque tú multiplicas mis latidos Mi corazón te lo robaste Pa' mi que hiciste negocio con cupido ma' Tú eres la más buena del bloque Sé muere el que contigo se equivoque Solo quiero decirte que no aguanto el ki' Me tienes loco tu piquete No sabes lo que hiciste No sé cómo llegaste ni dónde te metiste mami Solo sé que tú eres la que controla Tú eres mi mami mami nunca te dejo sola Y es que no puedo soltarte no Eso no se puede Cuando no te tengo cerca mi corazón no se mueve Papá Dios me dijo a mí que no me desespere Que él te puso mi nombre y me va a mandar los papeles Porque una baby así no cualquiera la merece Por eso lo que siento por ti no desaparece Y tú eres la sirena que sofoca a todos los peces Porque tiene un piquete y una elegancia que es lo que es No sé cómo fue que usted llegó Lo que yo sé es que ya no la puedo soltar Tipo de plata Y una gente a mí me desprogramó Y pa'ndóte llegas Barbara Me tienes loco tu piquete No sabes lo que hiciste No sale cómo llegaste ni dónde te metiste mami Solo sé que tú eres la que controla Tú eres mi mami mami nunca te dejo sola Me tienes loco tu piquete No sabes lo que hiciste No sé cómo llegaste ni dónde me metiste mami Solo sé que tú eres la que controla Tú eres mi mami mami nunca te dejo sola Por eso tu yo me descompone Y poni a prowr en cartón mis emociones Yo me bloqueo cuando te veo con esos pantalones Los panas tan que me preguntan qué es lo que tú comes Ni tú misma sabes cómo me pones Y yo que dije que no me enamoro más Ahora estoy que sin usted ya yo no puedo estar Mi corazón usted ocupa más de la mitad Porque me llevaste donde nadie me ha podido llevar A ti yo no puedo soltarte Porque tú multiplicas mis latidos Mi corazón te lo robaste Pa' mí que hiciste negocio con Cupido Má, tú eres la más buena del bloque Sé mor el que contigo se equivoqué Solo quiero decirte que no aguanto el kit Me tienes loco tu piquete No sabes lo que hiciste No sé cómo llegaste ni dónde te metiste mami Solo sé que tú eres la que controla Tú eres mi mami, mami, nunca te dejo sola Me tienes loco tu piquete No sabes lo que hiciste No sé cómo llegaste ni dónde te metiste mami Solo sé que tú eres la que controla Tú eres mi mami, mami, nunca te dejo sola Yo soy Valentín Jason B produciendo MENG FX Rafa Caloque Ocean Music J.H. Laga Peña Pastero Urbano Seguimos afuera Quunu sirve Menging A ver Correa Palauque Por favor No quiero ver Correa Adelante Ma Cruz Quiense Exacto 火 Get Pastero Cuandoam Me Me Y por la plata baila el mono y yo soy un monito ki Que me estoy poniendo más flo caro que los maniquí Que si me estoy buscando Claro que si Ahora que el dinero lleva a todo el mundo le dio pa' mi Claro que si Además de decirlo que donde llegó se siente el ki Claro que si Tu mujer se puso lo que y de una vez le dio pa' mi Claro que si Y por la calle me bosean vilapón para hasta aquí Claro que si Le dio pa' mi 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 Claro que si Claro que si Pero antes todo el mundo decía que no Ahora no respondo ahora tengo dos teléfonos Tiraron la mala pero aquí el malo soy yo Y tengo el doble blanco y se le trae con el dominó Estamos fríos que lo que Tienen calentón lo mío dicen que fue Ellos estamos tíos yo lo sé No tienen que decirlo por encima se le ve y se le ve Se ve que el progreso a él no le duele y no sé por qué No sé por qué si aquí anda el pastel Cerraron la puerta y se la tomé Y cuando le entré le dejé saber que la tengo yo se la quité Claro que si 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 No burdo vi la pan parate aquí Bajé con hobby porque siente el key Danny Louis V Cadena con diamante Rodando por Miami me la vivo como un gante Tú quieres llegar a mí no tienes ni la montura Tú te chico pala cuando me vete de culas Siempre paro en cura Tratando el dinero Me pregunto a un way you from y yo digo los mineros Me pregunto a un way you from y yo digo los mineros Los mineros Los mineros Los mineros Ahora que hay dinero yo veo que el mundo le dio pa' mi Claro que si Claro que si Además de decirlo que donde llegó se siente el key Claro que si Tu mujer se puso lo que hizo una vez le dio pa' mi Claro que si Y por la calle me vocean vila pa'n parate aquí Claro que si Claro que si Le dio pa' mi 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 Creo que si Que pa' panajá Creo que si Obje Mi gallo Obje Oye nos fuimos de redes pa' Q Y de Cuba pa' Miami Hicimo el tranco en la bermuda, baby Cuba en la casa No hay luz pa' nada Claro que sí Igual crazy Ahora que estamos pegados Todo el mundo lo da pa' mí Claro que sí Tu retrato no se va de aquí Sigue tocándome la puerta Sigue esperando una respuesta No sé cómo rayos te perdí Y ahora que te encuentras con él Yo trato de no recordarte pero A veces Llegas a mis sueños y apareces Mientras tu recuerdo crece y crece Ese pensamiento te merece A veces Llegas a mis sueños y apareces Mientras tu recuerdo crece y crece Tienes de llamarte sola vez Sí, sola vez Sí, 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 sí A veces solo pienso en todo aquello que prometí Tal vez fue por la inocencia Tal vez fue porque di más de la cuenta ¿Qué será de mí sin ti? Creí poder empezar de cero Pero siempre me traiciono y vuelvo A buscarte y engañarme Pensando que todo será como antes A veces llegas a mis sueños y apareces Mientras tu recuerdo crece y crece Sé que el pensamiento te mereces A veces llegas a mis sueños y apareces Mientras tu recuerdo crece y crece Venas de llamarte solo a veces, solo a veces Qué maldita costumbre de meterte en mis sueños Y al fuego de tu memoria sigo echándole más leño No olvides por favor Que nadie te quiere como te quiero yo Hoy brindaré por lo que fue Por tantas cosas que juntos vivimos ayer Aunque se haga difícil continuar yo seguiré Buscando cómo olvidarte Anoche te dejé un mensaje en el contestador Dejando la dolor con yo sé quién fue que falló Y no pretendo que con esto tú creas en mí Pero prefiero decirte lo que esto quiere decir A veces llegas a mis sueños y apareces Mientras tu recuerdo crece y crece Pero si el pensamiento te merece A veces llegas a mis sueños y apareces Mientras tu recuerdo crece y crece Tienes ganas de llamarte solo a veces, solo a veces Tu retrato no se va de aquí Sigue tocándome la puerta Sigue esperando una respuesta de ti No sé cómo rayos te perdí Y ahora que te encuentras con él Yo trato de no recordarte solo A veces Siempre hay alguien como tú Que te nubla la razón Pero no quiere escucharte Siempre hay alguien como yo Cuanto más me dicen no Más intento enamorarte Tú me obligaste a soltarte Y me tiraste al viento Yo me obligaré a olvidarte O muero en el intento A partir de hoy Le vendaré los ojos a mi corazón No quiero que te mide y vuelva a enamorarte Y aunque fuera a extrañarte A partir de hoy Del cuento que escribimos borraré el final Para que nada quede de lo que juraste Y aunque fuera a extrañarte Puede que mañana sea tarde Y ya no pueda olvidarte Aunque me vuelva a olvidarte Sé que voy a dejarte a partir de hoy A partir de hoy Aunque me vuelva a olvidarte Sé que voy a dejarte a partir de hoy A partir de hoy Mi vida entera te prometo que a partir de hoy Voy a alejarme y no escribirte como un perdedor Al fin y al cabo ya no hay nada que contarte Yo ya di mi parte y aún así no voy a verás Y aunque sea difícil ya no verte más Será por mi bien no saber dónde estás Yo para tus juegos ya no estoy De otros brazos yo me voy Porque a partir de hoy Le vendaré los ojos a mi corazón No quiero que te mide y vuelva a enamorarte Y aunque fuera a extrañarte Y aunque fuera a extrañarte A partir de hoy Del cuento que escribimos borraré el final Para que nada quede de lo que juraste Y aunque fuera a extrañarte Y aunque fuera a extrañarte Puede que mañana sea tarde Y ya no pueda olvidarte Aunque me vuelva a olvidarte Sé que voy a dejarte a partir de hoy A partir de hoy Aunque me vuelva a olvidarte Sé que voy a dejarte a partir de hoy Y es que para ser sincero Sabes que es mentira Tú siempre estarás conmigo Vida de mi vida A partir de hoy Le vendaré los ojos a mi corazón No quiero que te mide y vuelva a enamorarte Y aunque fuera a extrañarte Y aunque me vuelva a enamorarte Y aunque me vuelva a enamorarte Y aunque me vuelva a enamorarte Y el cuento que escribimos borraré el final Para que nada quede de lo que juraste Y aunque fuera a extrañarte Y aunque me vuelva a olvidarte Y dejarte Puede que mañana sea tarde Y ya no pueda olvidarte No lo sospeché, tampoco me lo imaginé Que al tenerte tan cerca de mí No controlo estas ganas de ti Sentir tu cuerpo Que me deja sin aliento Que me deja sin aliento Búscame cuando tú quieras Vámonos a tu manera Antes de que sea luna llena ¿Qué será de ti cuando me veas? Búscame cuando tú quieras Vámonos a tu manera Antes de que sea luna llena ¿Qué será de ti cuando me veas? El tiempo es testigo De lo que pasa contigo Si no sabes te lo explico ¿Qué será de ti cuando me veas? ¿Qué será de ti cuando me veas? ¿Qué será de ti cuando me veas? Búscame cuando tú quieras Vámonos a tu manera Antes de que sea luna llena ¿Qué será de ti cuando me veas? No sé, no sé Yeah, 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 yeah Niki, Niki MacLeB Andy Rivera Representando en la nueva era Dímelo al Téjel Téjel Artis, girl Lord, do we J.K. J.K. Nicky, Nicky, MacLeod Ecuador, D.Colombia Busquenme Como la luna y el sol Que hasta la noche siempre tienen que esperar Aunque no estás hoy a mi lado Yo sé que tú vas a llegar Los girasoles nunca dejan de girar Como en la orilla del mar El agua viene con caricias que se van Yo sé muy bien que tú te fuiste Tú sabes bien que volverás Los girasoles nunca dejan de girar Te esperaré, te esperaré Y cuando vuelvas con un beso aquí estaré Te esperaré Te esperaré Con la certeza que respiro te amaré Porque aunque sé que tú te fuiste Tú sabes bien que volverás Los girasoles nunca dejan de girar Como la lluvia en la flor Una tormenta puede hacerte florecer Y cuando ya se calme el viento Más linda tú te vas a ver Aquí estaré yo sé que tú vas a volver Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Y cuando vuelvas con un beso aquí estaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Con la certeza que respiro te amaré Porque aunque sé que tú te fuiste Porque aunque sé que tú te fuiste Tú sabes bien que volverás Los girasoles nunca dejan de girar Hoy que te he visto volver Mil girasoles te esperaré Mil girasoles te esperaron al llegar No preguntaron dónde estabas Pero giraron sin pensar Igual que yo nunca dejaron de esperar Los girasoles te esperaré Los girasoles nunca dejan de girar Cuando ella sale con su amiga Se pone loca Ay, ay, ay Chotzetequi la mano pa' arriba No quiere novio Ay, ay, ay Why don't you show me move a bit closer I know you want it baby come over I whisper in your ear little mama If you want me to stay I'ma need that thing to sway Sway, sway, sway I'ma need that thing to sway Sway, sway, sway Si tú quieres baby lo hacemos a tu manera Lo hacemos donde tú quieras Sway, 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 sway Báilalo, báilalo Dime si va a pasar, yo lo sé, ya tú sabes, vamos a besarnos a la doce Sales tú, sales tú, salgo y yo, nadie ve qué pasó Vamos donde nadie nos conoce Con ese cuerpo latino Mi calle pero bien fino Tu movimiento asesino De lado a lado yo termino I'ma need that thing to sway Sway, 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 sway I'ma need that thing to sway Sway, 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 sway Si tú quieres baby lo hacemos a tu manera Lo hacemos donde tú quieras Sway, 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 sway I'ma need that thing to sway Báilalo, báilalo Báilalo, báilalo Si tú quieres baby lo hacemos a tu manera Lo hacemos donde tú quieras Vente para adentro conmigo Vente conmigo pa' afuera Lo hacemos a tu manera Lo hacemos donde tú quieras Vente para adentro conmigo Lo déjalo, vente conmigo pa' afuera Sway, sway I'ma need that thing to sway I'ma need that thing to sway Sway, sway, sway I'ma need that thing to sway Sway, sway, sway I'ma need that thing to sway